Bueno, estaba la previa de Instituto, el trabajo de Gustavo Visellar es allí hablando con algunos jugadores de Instituto y otro que está aquí, que es Juan Ignacio Sils, a quien con mucho gusto recibimos y saludamos. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Estamos repasando, o sea, 6, 7 años que te fuiste de acá, ¿de acuerdo? 6 años. 7 años, sí. 2012. Y hablabas con Gustavo del que su inicio... Se fue muy chico de su casa. Ahí está. Me parece que esa es la primera... ¿Vos sos de San Antonio de Areco? Yo soy de San Antonio de Areco, sí, 100 kilómetros de capital. Exacto. Empecé en Vélez de muy chico, a los 11 años, fui a una prueba, en ese momento solamente entrenaba dos veces por semana y jugaba los fines de semana. Entonces nos turnábamos con el padre de otro amigo que también había quedado y nos llevaba una vez cada uno. Ah, perfecto. O sea, seguías viviendo en San Antonio. Seguía viviendo en San Antonio de Areco, sí, al colegio, ahí y todo. Perfecto. Y después llegó un momento que ya empezaste, cuando pasaste a Inferiores, la novena división, que es la primer categoría de Inferiores, entrenamos de lunes a jueves y jugamos sábado. Ese año también lo viajé y ya el año siguiente, por decisión mía, no me pregunte por qué, dije, me voy a ir a la pensión y me fui a ir a la pensión. O con 13 años, 13, 14 años, chico. ¿Te acostumbraste rápido? Sí, en ese momento también había uno que estaba de la misma categoría que yo, que vivía también ahí. Está bien. Y había uno más chico, después eran todos más grandes ya. ¿Llegó a Guro también la primera, junto con vos, no? Sí, sí, de ahí la pensión, sí. No, digo, de tu pueblo, de San Antonio. No, de San Antonio por ahora no. No. No, por ahora no. Mirá vos qué linda historia y siempre hablamos de lo difícil que es para un chico tan chico y para los papás también, para tu familia. 100 kilómetros, uno dice, no es tan lejos, pero en definitiva te vas. Sí, sí, yo siempre digo lo mismo, tuve la suerte de que mis papás me pudieron acompañar siempre. Claro. Cada fin de semana donde yo jugaba, mismo cuando me tocaba jugar acá en Córdoba, venían hasta acá, por suerte. Siempre me iba a mi casa, estaba cerca también, había chicos que en todo el año no se iban nunca. Claro. Esperaban la Semana Santa para poder irse cuatro días seguido a su casa. La verdad que era, igual sí, es difícil obviamente, ese es el sacrificio que hay que hacer. ¿Y seguiste estudiando, seguiste, continuaste con la escuela dentro de todo? Sí, sí, terminé el secundario, después bueno, arranqué la facultad, pero fui dejando un poquito. Agronomía. Ah, mira, ahí te eres un ingeniero agrónomo hablando de fútbol. No, bueno, pero está bien, pero se pueden hablar del campo y no dejan, claro, no hablamos más nosotros con Rodrigo, se pueden hablar de ellos, de ese tipo de cosas. Bueno, vivía en una zona donde la agronomía... Sí, sí, mi papá se dedicó toda la vida al campo, así que también viene por ahí. Carmen de Areco y San Antonio, ¿cuántos están? Están como a la misma altura, pero diferente ruta, ruta 7 Carmen de Areco, ruta 8 San Antonio de Areco. Claro, pero no están... De capitales estamos a lo mismo, 100 kilómetros, 190. Claro, exactamente. Bueno, ¿por qué volviste al instituto? Con toda esta historia, uno piensa, y tiene como 50 años, Juan Inger, no, tiene apenas 32. 32. O sea, es muy joven. Sí, más o menos. Ah, sí. Dentro de este plantel del instituto no soy tan joven. No, bueno, está bien, pero está en una edad, me parece, de madurez. Se me hace que lo deben tratar como uno de los viejos dentro del plantel, ¿no? Sí, sí, sí. Alguno que otro me dice viejo. Pero Herpen está un poquito más grande que yo. Es verdad, Facundo debe tener 34, tiene, ¿podés ser? 33, 34, ¿podés ser? Sí, sí, un poquito más. Por ahí. No digamos mucho. No importa, no importa. Está muy bien, Iván. Bueno, ¿por qué volviste? Siempre me quedó esa espina de ese ascenso que no pudimos lograr en el 2012. Con Franco. Con Franco, que estuvimos tan cerca. Ese partido con Ferro, no se olvida nadie ese partido con Ferro. La verdad que siempre me quedó en el recuerdo, obviamente. También estuve en el club, la pasé muy bien. Me fue bien, creo, de lo futbolístico también. Entonces, siempre dije que en algún momento iba a volver. Se dio ahora en esta oportunidad. Y, bueno, obviamente, desde que empezó el llamado de parte de los dirigentes no lo dudé. Siempre tuve ese deseo de volver y, bueno. Estaba repasando tus clubes, anduviste por Chile, bueno, por varios lados. Sí, sí, estuve en Chile, en Costa Rica y, bueno, después acá. Olimpo de Olanca, Newell's, Huracán y, bueno, Vélez. Instituto dos veces. ¿La experiencia afuera de Chile y Costa Rica? En Costa Rica era muy joven, tenía 20 años cuando me fui. La verdad que me fui con una expectativa de fútbol muy baja y me sorprendió. La verdad que muy bien. También tengo un recuerdo muy lindo. Bueno, fui un club también grande ahí, importante. Yo me iba pensando como que no se vivía, que el fútbol no era el deporte del país, pero sí. Claramente se vive muy intenso también. Y en Chile, bueno, estuve en la U de Chile, venía jugando bien, un equipo muy importante. Y sufrí una lesión de ligamentos en la rodilla ahí. Y, bueno, de ahí, justo cuando me recuperé, se me terminó el contrato. ¿Eso en qué año fue, Juan? 2013. Yo de acá me voy un año más a Vélez. Claro. Termino un año de contrato que me quedaba en Vélez y de ahí me voy a Chile. Exacto. Capo, ¿vos viniste a préstamo de Vélez? Yo vine a préstamo de Vélez, sí, por seis meses. Exacto, y después te vas a Chile. ¿Qué jugador forma Vélez, Juan? ¿Cuál es el biotipo del jugador que quiere? Porque por ahí, viste, nosotros decimos a veces sin demasiado fundamento que River busca jugadores técnicamente más dotados y que Boca busca jugadores físicamente. ¿Vélez qué busca? No, Vélez se fija mucho también en la persona, obviamente. Trata de educarlos y después los va guiando desde la técnica también, me parece. Jugadores técnicos. Lo que pasa es que son equipos que le dan el lugar a los chicos. Ah, bien. A mí me parece como que Boca es un club comprador, entonces es muy difícil ser inferiores en Boca y jugar en la primera Boca. Claro. Tiene que sobresalir muchísimo. Vélez el año pasado o el anterior hizo un torneo económico donde tiró a todos los chicos a la cancha sin experiencia, aguantó bien y bueno, ahora con un gran técnico como tiene Gensel, está dando sus frutos. Pero apuntan un poco a eso, a que sientan la camiseta, a que se den cuenta en el club donde están también, es un club importante. Y eso de chicos te lo enseñan y me parece que está bueno. O sea, hay una identidad entre los chicos que se forman y el equipo de primera. No es una utopía jugar en primera. No, no, o sea, se siente que la chance puede llegar en cualquier momento. Bien. Justamente por esto que te digo, más en este momento que están demostrando que son casi todos chicos del plantel. Sí, sí, sí. Después puede venir un técnico que también quiera jugadores experimentados y lo sacan a buscar por otro lado, que no es la idea de Vélez, pero sí lo pueden hacer, obviamente. ¿Y a vos qué técnico te marcó en Vélez? Y yo en primera lo tuve a Gareca mucho tiempo. Yo agarré la era de Gareca y después en inferiores tuve a Pino Hernández. Ah, por Dios, ¿cómo jugabas? Por favor. Lo tuve mucho tiempo también a él. Bueno, tuve a Larraki un tiempo, lo tuve al Turco Asad, a Popeye Herrera que estaba en Jujuy. Sí, claro. Sí, pasé por varios, pero bueno, en primera división Gareca fue como el que me marcó más. ¿Qué espera un futbolista de un técnico, Juan? Que lo pongan. Son dos entrenadores los que tenía que ver. Que lo pongan. Fundamentalmente. No, nada, respeto. Obviamente el respeto mutuo que siempre se encuentra en un plantel. Pero digo, ¿qué le hace creer al futbolista en el entrenador? ¿Qué lo lleva a creer en la idea? La idea es demostrarla, trabajarla con trabajo, eso se demuestra. Yo cuando vine acá, yo tuve a Darío Francocai, lo tuve en Chile, cuatro fechas. También en el lado de Chile. Y a mí me pareció que acá Darío estaba muy seguro con su idea, que la demostramos durante todo el torneo. Y a mí en Chile me pareció que él no estaba tan seguro, ni no lo transmitía de esa manera, como lo hacía acá. Me parece que si el técnico tiene su idea clara, y le pasa a Jensen Vélez, tiene una idea que la forma con chicos que no tienen experiencia, la transmite bien, la trabaja bien, y el jugador cree en eso. En los fundamentos también que le da, se da cuenta en el entrenamiento, a través de los entrenamientos que las cosas salen, lo que vos me pedís como entrenador sale. Es un poco también lo que hacemos ahora en el instituto, tratar de cuidarla, tratar de tener la pelota, y nos sentimos cómodos con eso. Entonces creemos en esa idea también que tiene el técnico. Acá decíamos, analizando los últimos partidos, nos daba la sensación, charlábamos con Gustavo, que es como que todos los partidos hay 25, 30 minutos de instituto, que parece un equipo de otra categoría, que le maneja la pelota totalmente al rival, que le genera situaciones, y pensábamos que quizás lo que tienen que lograr es estirar esa cantidad de minutos a 55, a 60, para poder terminar de liquidar los partidos. No sé si lo lees en la cancha y lo visoras. Sí, sí, a veces nos pasa, también nos pasa por ahí que nos encontramos con algún gol en contra. Sí. La desesperación también a veces te lleva a jugar de otra manera, a empezar a buscar más los delanteros de forma más directa. Sí. Que bueno, ya con estos partidos que sufrimos goles y que por ahí no conseguimos el resultado que queríamos, como le fuimos hablando, ya lo comentamos en el grupo, que no es la idea, que no nos gusta jugar de esa manera, no nos sentimos cómodos tampoco dentro de la cancha, entonces lo que pasa es que también la gente te lleva a eso, entonces es difícil manejar la paciencia. Pero incluso en Rafaela de visitante, los primeros 25 minutos contra Rafaela, era difícil pensar que Rafaela pudiera sacarle un punto. Un partido de dos, tres goles para ustedes, pero sin exagerar, el primer tiempo fue partido. Hicimos muy buen primer tiempo y 15 minutos del segundo tiempo muy buenos también. Sí, sí. Nos metieron muchos delanteros, nos obligaron un poco a meternos atrás, perdimos esa paciencia que tuvimos durante el primer tiempo de manejar la pelota y empezamos a tirar los pelotazos, matándolo a Germán, que no estaba jugando de nuevo en ese partido, a Stigarribia. Sí, estaba Stigarribia. Sin sentido, porque él las ganaba, pero le iban a dar mal al arquero, una cancha chiquita donde el arquero de ellos sacaba y la ponía en el área, entonces no pudimos estirar eso que nosotros queremos. ¿Distinta posición de aquel 2012 a esta? Yo en la cancha, sí. Sí, sí, acá me tocó jugar de stopper por izquierda, con línea de tres. En aquel entonces. En aquel entonces. Y ahora estoy de volante central. En la mitad de la cancha. Sí. Claro, porque, digamos, no sé si se puede sorprender, alguno, pero personalmente cuando volviste y te vi jugar ahí en ese puesto, digo, bueno, está bien. Te sentí, lo fuiste adquiriendo con el tiempo, digamos. Sí, Garecan Vélez me puso ahí. Claro. Después que volví de acá al instituto, justo se dio en un partido, me preguntó si me animaba a jugar ahí, y le dije que sí, obviamente no tenía problema. Bueno, jugué, anduve bien, y después ya me empecé a jugar siempre en esa posición. De ahí me fui a Chile. ¿Y ahí jugaste también ahí? Y ahí jugué el Ibero con línea de tres. Era el Ibero. No, de volante no jugué un partido de Copa Sudamericana, 20 minutos, nada más. Me vengo Olimpo, lateral por derecha. Todo el año, lateral por derecha. Después estuve dos años en Olimpo yo, y el segundo año alterné defensor central y volante central. Y ahí terminé ya de volante central, en New en los tres años que estuve volante central, huracán volante central, y bueno, ahora acá volante central. Bueno. Más cerquita la defensa. Está lindo el tema, que nace naturalmente, porque siempre hablamos de los jugadores que por ahí, por necesidad del entrenador o del equipo, no sé, le hacen jugar en una posición, y el jugador pone su mejor voluntad para poder cubrir ese aspecto, pero a lo mejor en muchos casos se termina perjudicando. Y decimos, che, no sería mejor que el jugador diga, no, prefiero no jugar ahí, por más que tenga la mejor voluntad, pero le voy a perjudicar alípico. ¿Cómo hiciste vos en este caso? No, lo que pasa es que jugar siempre quiere jugar. Entonces, si yo a Gareca le decía en ese momento, no, no me animo, jugaba otro, y yo ya no jugaba. Y ya no entraba. O sea, el técnico, Gareca sabía que me estaba poniendo en una posición nueva para mí, pero también el técnico se da cuenta, digo, no va a probar a un 9, decirle, che, venía a jugar el 5. Correcto. Yo jugaba defensor central, siempre con la característica por ahí, intentar jugar la pelota. Sí, salida, ahí está. De salida, entonces, son 5 metros más adelante la posición. Sí, obviamente que es más difícil, porque tenés que estar perfilado siempre. Vos jugando defensor central, lo único que tenés atrás es el arquero. Y pasa mucho más la pelota por vos. Sí, también, hay partidos que pasan, hay partidos que la veo pasar por arriba, pero sí es otra posición. Digo, que tenés un puesto en el que tenés supuestamente más contacto con la pelota. Sí, 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 más contacto con la pelota. Y en este caso, Juan, ¿cuáles son los puntos de referencia entre vos y Nacho, y Nacho Antonio? ¿Cuál es la idea, digamos? La idea, yo siempre le digo a Nacho, es que él se suelte, que él juegue, que si la jugada lo lleva a terminar sobre derecha o sobre izquierda en alguna jugada, y que yo siempre voy a estar tratando de cubrir la espalda, yo soy más cercano a los defensores centrales. Si hay que armar una línea de tres, yo sería el que me meto para hacer el libro. Si hay que armar una línea de tres, Nacho retrocede un poquito más y se para adelante. La verdad que tenemos un equipo que está muy comprometido. Creo que en los partidos también se nota. A veces yo quedo por la izquierda y Facu Erpen queda de volante central. Tratamos de que cada uno ocupe los espacios que hay que ocupar. Metió un passer en el partido, el gol de... El partido acá contra Tigre, me parece. El gol de Bahámit. De Stigarribe. De Stigarribe, que toca la pelota por... Sí. Que pase. Se me hace que todas estas coberturas de las que hablas, Israel Evoz, tiene que ser algo muy aceitado en la forma en que tienen de jugar ustedes. Atacan mucho por banda, sueltan mucho a los futbolistas que juegan en la mitad de la cancha por afuera, y estas resoluciones son de futbolistas inteligentes y que tienen que tener una resolución rápida porque si sale una contra de golpe, digamos, tienen que estar cubiertos esos espacios, ¿no? Sí, justamente es eso. Tratar de que no nos salgan de contra. Sí. Por eso yo siempre intento quedarme parado en el medio. Por lo general, los delanteros de ellos quedan dos como mucho esperando la jugada. Entonces ya con los dos centrales y conmigo ahí parado, ya tenemos un jugador más. Tratar de frenar el ataque, y la contra para que vuelvan nuestros compañeros también. Y has desarrollado en esa posición de volante central esto de estar más pensando en por dónde puede salir la contra si pierde la pelota un compañero que estar pensando en sumarte al ataque, digamos, sabiendo que por ahí es más importante esa función que estar pensando en sumarte al ataque. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, hace una semana hablaba con el técnico y le dije yo estoy pensando más en el orden y en tratar de... Lo que pasa es que por ahí uno cuando es más joven demuestra o intenta demostrar en los partidos corriendo, yendo para adelante y atacando. Que a mí me pasó. Yo también me ha pasado de dárselo al 4 e ir a buscar el centro jugando de volante central. Hoy por hoy yo ya en eso no pienso. Si se me dan alguna jugada lo hago, pero si no, lógicamente yo intento que estemos ordenados porque también el equipo sabe que si nosotros estamos ordenados atrás tiene la confianza para seguir atacando. Y ¿sabés qué pasa, Fabián? A veces es una tarea que como técnico vos sabés que el 5 te jugó para 7 puntos y quizá el que está viendo de afuera el partido jugó 5 puntos. Pero uno sabe que él estuvo ocupando cada espacio en el momento que pudo salir una contra y quizá sostuvo nomás para que no salga esa contra. Son por ahí posiciones y actitudes que valoran por ahí mucho más los técnicos que el común de la gente de lo que se ve de afuera a veces. Sí, está bien. Por eso él hablaba de esa coordinación con Nacho Antonio de decir bueno, vos soltate. Yo estoy, además maneja muy bien ese sector Juan Ignacio justamente para el orden que a lo mejor es lo que le faltó en algunos partidos qué sé yo, del ejemplo de Sarmiento de Junín que lo podría haber ganado y a lo mejor. Bueno, hubo errores también individuales pero bueno, digamos, el orden es fundamental en todas las categorías y en esta me parece en particular también. Porque se puede jugar bien en esta categoría. Sí, nosotros intentamos siempre jugar bien. Ahí va. Siempre intentamos. Nos pasa que a veces es difícil también porque hay equipos que te vienen a buscar un punto, se te meten atrás, ya a esta altura del campeonato está todo más estudiado también. Entonces saben cuál es nuestra manera de jugar. Pero creo que que estamos haciendo un gran torneo. Está bien que San Martín de Tucumán esté arriba. Lo ves dentro de lo que... Sí, es un equipo que juega bien también. Que juega bien. Yo creo que nosotros tendríamos que tener más puntos de lo que tenemos. Sin duda. Pero bueno, son los puntos que tenemos. Está bien. Así que de acá tenemos que seguir mirando hacia adelante y pensar en lo que viene y tratar de ganar todos los partidos que nos tocan. Está bien, pero de la manera que lo hacen o de la manera que lo intentan es más fácil. A lo mejor no va a recuperar lo que ya no ganaste pero de aquí en más pensando en todas las segundas vueltas a una parte de la segunda rueda del campeonato conseguirlos. Sí, sí. A los puntos con el estilo con la intención de juego que ustedes tienen. Sí, sí. La idea ya la tenemos clara que eso es importante también. Es la confianza que tenemos lo que hablamos antes con el entrenador también de la idea que tiene y hay que tratar de hacerlo cada vez mejor y bueno, nosotros estamos en busca de eso obviamente. ¿Cuánto resuelve dearse, Juan? Mucho. La verdad que yo cada vez que la agarro el primero que busco es tratar de dársela a él porque te resuelve un montón o sea, tiene muy buen pase filtrado aguanta muy bien la pelota las cuida es muy difícil que la pierda también la verdad que no pierde casi ni una pelota eso también es bueno sabe y tiene experiencia pero en los momentos que hay que ser punzante hacia adelante o hacer la tenencia o pausar, claro. La verdad que es un jugador muy importante. Y si vos te ubicás en aquel Vélez al cual vos llegaste y viste chicos que iban creciendo ¿qué análisis haces de los jóvenes de institutos? No digo pibes porque ya son jóvenes metidos en una competencia de elite como en la Primera Nacional de elite me refiero a jugar en primera división ¿cómo te proyectas con esos chicos hoy jugando como va vos tuviste la chance de jugar en Vélez? Sí, yo los veo y siempre digo lo mismo veo un grupo de jóvenes del club muy comprometidos sabiendo en dónde están que uno se puede acercar a hablar y te escuchan y intentan hacer lo que vemos nosotros o lo más grande o lo que por ahí nos animamos a hablar que hay chicos obviamente que son muy inteligentes y que ven cosas pero por ahí la falta de experiencia no se animan a transmitirla pero un grupo muy sano como te dije de los chicos muy comprometidos con el club también veo el club muy comprometido en este año de los dirigentes hasta el último empleado de la Agustina se nota un cambio muy grande en el club la verdad y eso es muy importante Juan Ignacio la verdad que ha sido un gusto buscábamos esta oportunidad de tener este diálogo de hablar bastante de fútbol que incluye lo actual tu carrera tu historia en fin hablar un poco de fútbol y de que la gente conozca siempre un poco más a los jugadores que después va a ver a la cancha buen partido en Jujuy el domingo siempre complicado gimnasia sí, sí, complicado cancha complicada siempre ¿Pero estás a lo mejor? sí sí, sí ya hoy entreno normal en principio llegaría llegaría ¿quién recupera? a ver ¿están todos en condiciones? sí estoy pensando en alguno que haya estado con alguna molestia o para no ha venido bien desde ese punto de vista el receso este como para si había sí, sí el gastón que se fracturó el tabi que ya está entrenando también con una máscara y ya vale después sí, están todos esta semana que tuvimos de no partido sirvió para fundamentalmente para Salor sobre todo para recuperar gracias Juan Ignacio muy amable muchas gracias Juan Ignacio Sil nos estuvo acompañando nos vamos a ir a la pausa ¿está? 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 ¿está?